Bienvenidos al Prenóstico del Estado del Tiempo desde la oficina del IDEA para el día de hoy, jueves 13 de marzo del 2014. Durante las últimas horas se concentraron las precipitaciones más importantes sobre sectores de los departamentos de Santander, Chocó, Nariño, Cauca o Valle, en amplios sectores de la Amazonía, especialmente sobre Bopez, Amazonas y Guainía. Para el día de hoy, durante la mañana, se estima para la sabana de Bogotá cielo mayormente cubierto con predominio de tiempo seco. No se descartan algunas lloviznas. Para horas de la tarde en la sabana de Bogotá se estima un fortalecimiento de la nubosidad. Con lluvias entre moderadas y fuertes, no se descarta probabilidad de tormentas eléctricas. Además, se estima una temperatura máxima de 19 grados centígrados. Para el día de hoy, durante la mañana, en la región Caribe se estima predominio de tiempo seco. En la región Pacífica se esperan algunas lluvias, las más fuertes en Chocó y Nariño, y algo menos intenso en Valle y en Cauca. En la región Andina, lo más fuerte se espera en Antioquia, Santander y Eje Cafetero. En amplios sectores de la Amazonía, abundante nubosidad, con lluvias fuertes en Amazonas, Guainía, Baupés y Putumayo. En la región Orinoquía se estima predominio de tiempo seco. En horas de la tarde, sobre el territorio colombiano, en la región Caribe se estiman algunas lluvias en el sur de Bolívar y de Córdoba. En la región Pacífica, fortalecimiento de nubosidad, con lluvias en amplios sectores de la región, las más intensas en Nariño y en Chocó. Para la región Andina, se esperan lluvias fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas en Antioquia, Eje Cafetero y amplios sectores de zonas de montaña de Valle, Cauca y Nariño. Para zonas de la Amazonía, abundante nubosidad, con lluvias también con probabilidad de tormentas eléctricas en Amazonas, Putumayo y Guainía. En la Orinoquía se esperan algunas lluvias de carácter entre ligero y moderado, especialmente en el sur de Bichada y sectores de Meta. Para el día de hoy, las alertas vigentes sobre el territorio colombiano tenemos alerta roja por incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en la región Caribe, Andina y Orinoquía. Alerta roja por deslizamientos de tierra en las regiones Andina y Pacífica y por niveles altos en el río Cauca a la altura del municipio de Yotocó. Alerta naranja por deslizamientos sobre la región Orinoquía y por niveles o la tendencia al aumento de los niveles en el embalse de Prado. Para mayor información pueden consultar la página del IDEAM www.ideam.gov.co o comunicarse con el meteorólogo de turno a las 24 horas del día al 352 71 80 opción 1.